Yo quiero una baby, que cuando yo quiera esté pa' mi, siempre ahí Yo quiero una baby, que cuando yo quiera esté pa' mi, siempre ahí Una que lo haga donde sea, que me modele en su G-string Se quita la ropa, se tira en la cama y me jale por mi bling bling Una mala, que se dé su trago en mamá Juana, que me traiga dos sultanas Y hacemos un party en pijama Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca había sentido algo cuando estaba en mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento que eso es una vaina rata rata Una vaina loca, como me siento yo Cuando ella me toca, yo pierdo el control Una vaina loca, lo que siento yo Cuando ella me toca, yo pierdo el control Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina rata rata Una vaina loca Toda la noche ella me desea, contigo yo lo hago donde sea Se muere, porque quiere, que la pegue a la pared Me gusta dos tigres que son juguetores Quiere que la cambie de posiciones Y le gusta, que disfruta Puro quiere que le dé Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina rata rata Ay mami, cuando quieras me llamas Yo te espero en mi cama Ay, para hacerte el amor Quiero darte duro mamá Pa' que sientas el ratata Pa' la noche rata 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 Haciendo yo Cuando veo tu pum 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 El corazón me hace pum 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 Y no me puedo controlar Y cuando te beso La boca me da Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca había sentido algo, como esto es mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina rata rata Un talento, lo bloque Farroko con fuego Un psicólogo Salva Para Latinoamérica y el mundo entero Échale aquí que Venezuela Alex Gárgula Esto es Mambo Bacán